Vamos a ver sus aplausos, vamos hermano de tu alma, vamos hermano de todo el día que nos amamos unificados hoy esta noche para la verdad del Señor, gloria a Dios y a su nombre, y a su nombre, aleluya, gloria a Dios, aleluya Hoy esta mal de fiesta, te quiere y no se nos 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 A todos los días hermanos. Hermanos y hermanas, todos somos despedidos. Hermanos y hermanas, todos somos despedidos. Aunque sabemos que quieras también estar y con los despedidos. Aunque sabemos que en esta vez están y con los despedidos. A por ciento de dos, por ciento de docentes de niños A por ciento de dos, por ciento de docentes de niños Por ciento de dos, por ciento de regras les trajo el juicio ¡Y es su nombre! 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 ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que te enseñe más poder, más poder Yo quiero que te enseñe más poder, más poder El fuego de tu huestil, el fuego que me hace El fuego de tu huestil, el fuego que me hace El fuego de tu huestil, el fuego que me hace Y yo quiero que te enseñe más poder Yo quiero que te enseñe más poder, más poder Yo quiero que te enseñe más poder, más poder Yo quiero que te enseñe más poder, más poder Yo quiero que te enseñe más poder Yo quiero que te enseñe más poder Gloria a Dios Gloria a Dios, ya su nombre Abre más fuerte, ya su nombre Gloria a Dios Quien está contento diga Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos si quieren seguir cantando diga Gloria a Dios?